Y bueno, vamos a cambiar hoy el tono de la información. Si no has ido a este point en la victoria, te estás perdiendo de algo... Del lince, perdón, te has perdido algo buenazo. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Pedro, todo un clásico en esta fría, helada, húmeda, mañana, 13 grados. Qué mejor que empezarla en la 5 de Canevaro, en el rincón de la tía Ceci. Un clásico de clásicos desde 1973. La tía Ceci ya no está con nosotros desde hace unos años. Pero ha quedado su consuera, doña Nelly, y su nieta, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos, Daniela, con la champainita. Sí, pues hace un frío terrible y la champainita está aquí para calentarlos un poquito. Deliciosa champainita, doña Nelly. ¿Desde qué hora está cocinando cuatro llones? Bueno, nosotros empezamos de un día para otro. Dejamos listo y a partir de las 5 ya se comienza a hacer. Los comensales llegan a partir de las 6 y media. Claro. A ver, vamos a servir los platos. Se la hora feliz. ¿Cuántos platos se venden al día? Desde las 6 de la mañana hasta las 3. Bueno, un aproximado no le pudiera decir por qué. Pero hacemos cuatro ollas así como están. ¿Hace la bola? Claro. ¿Le parece si los servimos? Vamos a comenzar esta mañana con la champaña. ¿Cuántas versiones hay? Hay cuatro. Hay de 8, 9, 11 y con ceviche 13. Y con ceviche es el playero. Que es el más conocido acá como el playero. Vamos a comenzar con el clásico. Seguimos el clásico. Clásico y combinado. Yo me pregunto, Lorena, Pedro, mientras sirve, doña Nelly. ¿De cuánto tiene? Vamos con el de 11, a ver. Con el de 11 soles. A ver, vamos a ver cómo es el de 11. Fíjese, Ivana. Habrá gente que no ha probado hasta ahora, Lorena, Pedro, una champainita. Que se habrá quedado sin probar una champainita. Bueno, doña Nelly ya no está con nosotros, Daniela. Tú eres ahora la... Doña Ceci ya no está con nosotros, pero tú eres, Daniela, la nieta, la que ha quedado en este rincón. Y el mote, el mote, Adolfo. Sí, aquí seguimos con la traición. De hecho, mi abuelita empezó como una mujer así, emprendedora, en una carretilla afuera. Le fue yendo muy bien y ya poco a poco ganó más clientela y ya se abrió este local. Y bueno, acá hay siete mesas nada más en este local de Canevaro. Y me ha llamado la atención, porque este es para los conservadores, para los puristas, solo la champainita. Sí, para los que les gusta el combinado. ¿Cuánto es el ajicito? El rocoto. El rocoto. El crema, huancayín, la mote. Ay, qué rico. Vamos con el otro plato. Yo quiero combinar. Ahora esto va con su ají, va con su canchita. Adolfito. Con su rocotito. Con su delicioso rocotito. Pedrito, te escucho. Adolfo, ¿puedes mostrar ese ají maravilloso que tiene la señora Nelly? Y se para adicto. Este local, la tía Ceci, va a cumplir 50 años. Es una maravilla. Es un hito. Así es, desde 1973. Vas a cumplir 50. Ya viene la crema huancayina que tanto le ha echado ojo, Pedro. Pero para los que le gusten el combinado, va con tallarín rojo, su mote y su crema huancayina. Así es. Ahí va la crema, miren. Uf. A esta hora, un desayuno. ¿Qué tal desayuno, Daniel? Yo soy purista, Adolfito. Aquí los peruanos son bravos. De hecho, llega un ratito, viene ceviche. Así me gusta. Y ya sale el playero, que es todo combinado. Playero. Con los platos a la mesa. Pero doña Nelly nos cuenta que hay una versión con ceviche. Claro, la versión con ceviche sale a partir de ocho y media a nueve de la mañana. Ajá. Ya, ese es el, muchos piden. Y es como un menú. ¿Cómo un menú? Porque piden ceviche aparte. Ajá. Pero vamos con este plato, que es como decimos para los puristas, acá solo hay siete mesas. Es un rincón, es un clásico, es un guarito. Y ahí está el ají. Realmente, a las personas aman este tipo de sitios. Se voy a China, Adolfo. Ahí está, el ají. Miren, justo lo que está reclamando Pedrito. Lorena, sí has probado esta chafainita, ¿verdad, Lorena? Claro, yo he ido ahí donde la tía Ceci. Claro, hace años, pero he ido. Hace tiempo que no voy, sí me gusta, me encanta. Y la he probado cuando también estaba en Mistura también. Yo le digo, buen provecho a las personas que a esta hora, más allá de un pancito con torreja y una quinoa, vienen por una chafainita. Adolfito, te toca probar. Si me permiten, ¿puedo probarla? ¿Puedo probarla? Por favor. Una pregunta, Adolfito, mientras pruebas. Te escucho, Pedro. Mientras pruebas, en casa muchas veces hay un debate, porque la chafainita es pulmón de vaca, es bofe. A mí me gusta, hay gente a la que lamentablemente no le gusta porque piensa en el pulmón, piensa en el bofe y no en lo sabroso que es este guiso. Pero deben tener un secretito. Las vísceras son lo más. Deben tener un secretito para que ese pulmón, ese bofe, tenga un sabor menos invasivo del que a veces, lamentablemente, en casa no le podemos quitar. Está delicioso, está muy rico. Un buenazo. ¿Cuál es el secreto para que el bofe, que muchos no saben es pulmón, sea tan suave, tan tierno, tenga este sabor tan delicioso? ¿Cuál es el secreto? ¿Se puede compartir la niebla? Sí, claro. Primero, ante todo hay que lavarlo bastante, porque el bofe es bastante fuerte. Exacto. Al menos lo lavamos unas seis veces, luego lo hervimos una vez y luego hervimos otra, dos veces. El niño, en la sazón, ojo, con cuchara. Así que con cuchara nos vamos despidiendo del rincón de la tía Ceci en Canevaro, el lince con esta chanfainita y encombinado para empezar bien la mañana de viernes. Pedro Lorena, buen provecho con todos los tres minutos. No sabes cómo te envidiamos. Y además, con el secretito, creo que en casa vamos a poder hacerlo un poco más parecido al de la tía Ceci. Yo voy a ir, de todas maneras voy ahora. De todas maneras, está buenazo. Bueno, muchas gracias, Adolfo. A Nelly, que sigue la herencia y la tradición de su abuelita Ceci. Muchísimas gracias. Así es como las familias siguen vivas, a través de sus recetas, de su cocina, de su sabor, de su sazón. Ese rocotito, qué rico. Bueno, vamos a hacer una pausa, Adolfito. Uy, ese aguadito, como terminaba la fiesta con el aguadito. Claro, el aguadito, así como dicen Lorena y Pedro, como cuando se terminaba la fiesta. Deja de la patita. Yo no me voy de esta reunión hasta que sirvan el aguadito, se decía. Clásico de clásico. Nos hemos venido a un restaurante en Lince, en Manuel Segura, donde venden más de 10 tipos de sopa, pero hemos venido por el aguadito de Ángel. Ángel, ¿cuánto tiempo ha hervido este aguadito? Este aguadito ha hervido más de 8 a 10 minutos. Muy buenos días. ¿Qué le da ese color verde, Ángel? El colorcito le da el culantro recién licuadito con una comida muy casero, muy agradable. Muy tradicional. Hay que conocer, Ángel, el aguadito, ¿lleva presas o como siempre fue solo menudencia? Normalmente fue con menudencia, pero hoy en día en la presentación de chidos le metemos menudencia más su cuarto de pollo. Por favor, muestra antes de servirlo, ¿qué lleva? ¿Qué lleva tu aguadito verde? ¿Puede aguadito rojo y aguadito de pavo después de la Navidad? Correcto. Aquí tenemos nuestro cuarto de pollo, el estilo chidosopas. Muy aparte, contundente, con su menudencia. Corazoncito, higadito, molliquita. Nos servimos, Ángel, por favor, ¿te parece? Claro que sí. ¿Ha hervido cuánto tiempo? Entre 8 a 10 minutos. Entre 8 a 10 minutos. Muy rápido, cocina. Mientras sirve su aguadito, ¿qué otras sopas podemos disfrutar aquí? También tenemos la patasca, el menestrón, nuestro calo de gallina y nuestro zancochado tradicional también. Vámonos a la mesa sirviendo ese aguadito que va con pan, que se toma hasta de madrugada, Lorena. Pedro, como bien decían ustedes, al finalizar la fiesta, bien servido. A ver, seguimoslo, por favor. Mi fiesta de prom cerró con aguadito. La presa. La presa aparte. De veras, lo que dice Lorena, la fiesta es de prom. La fiesta es en casa. Aquí tenemos su chocito, su papita, corazoncito, toda la menudencia, un caldo levantamuerto de aquí en Chigo Sopas. Según tú, ¿el aguadito sigue en vigencia o es un plato que está desaparecido? No, para nada. Es un plato tradicional, como un buen peruano. Con patitas, no, yo muero por las patitas, Lorena, Pedro. Delicioso, colágeno. Mi querido Adolfo, ¿cuánto nos cuesta una sopita como esta? Su peito, su papita, un caldo muy contundente. ¿Cuánto cuesta aquí un platón de aguadito como para la mañana? Baratísimo, entre 25 a 24 soles. Es un precio en que ahora tiene todos los platos. ¿Los llevamos a mesa? Chicos, por favor, nos los llevamos a mesa, Lorena, Pedro, porque nos esperan varias sopas. A ver, abrimos la puerta. Miren, ¿esta cuál es? Criolla, es la sopa criolla. Criolla, yo confundo siempre la criolla con... Hay una sopa que es muy parecida a la criolla. Claro. Ahí está. Vámonos a la mesa. Miren, ¿ah? Qué linda. Miren lo que las hemos preparado para ustedes, para que arranquen bien este fin de semana y esta mañana. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Dónde estamos aquí, Manuel Segura? Nuestro restaurante se llama Chios Sopas. Estamos ubicados en Manuel Segura 137, a la altura de las 14 y 15 de la Arequipa. Yo sé que a Lorena y a Pedro les encanta el sancochado. Yo paso por ahí, Adolfito, todo bien. Miren cómo viene el sancochado. Y veo una sola espectacular. Miren este sancochado. Lindo. Acá tenemos la sopa criolla. La sopa criolla. La sopa criolla y sopa la minuta. Esta es el aguadito. Te confundes. Chupedabas. 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 Uy, 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 miren este chupedabas. Mete cuchara ahí, Adolfito, para mostrarnos el chupé. A mí me parece, Lorena, Pedro, que cuando uno toma una crema, una sopa tan contundente como esta, va con su pancito, pan verdadero, pero no pan de aire, pan campesino. Pan campesino, Pedro, las conoce todas. Qué rico. Adolfo. La patasca. La patasca, qué rico. El menestrón. Adolfo. El menestrón. El menestrón o el menestrón, y como dicen en Italia, Pedro. ¿Puedes, por favor, meter la cuchara en el chupe de habas? Una cuchara. Y lo vas levantando y lo vas probando. Por favor, Pedro, me voy a sacrificar por usted, Juan Pedro. Una cuchara de todos. A ver, este chupe de habas tiene una pinta, pero una pinta, por favor. A ver, vamos a hacer todo, o sea, a ver, vamos a quedar. A ver, ya. Vamos a probarlo con quesito. Claro, pues. Mil disculpas que come en cámara, pero si yo no les digo cómo sabe. Ahí está. Palabras mayores, ¿ah? Adolfo. Palabras mayores. Demasiado rico, Pedro. Ya, sigo probando. Acá el Checho Ibarra nos pide preguntar, ¿siempre sirven así o es solo para la cámara de matinal? Nos pregunta el Checho, Lorena y Pedro, ¿siempre sirven así contundente o es para la cámara porque estamos en vivo en 90 minutos? Siempre somos generosos ahí con nuestra clientela, servimos generosos así en tamaños contundentes. ¿Así siempre? ¿Todo a 25 soles cada plato? No, tenemos dos presentaciones. Ahí está. Una es la sopera, que es un plato mediano y esta es la presentación en sopón. ¿El sopón que está? ¿Ah? A 24.90. 24 soles 90 con sopán. Uy, el caldo de gallina. Miren, este caldo de gallina con doble huevo. Su papa y su semejante presa. ¿Qué manera de calentar esta mañana de viernes, Lorena, Pedro? Bueno, porque la humedad y el frío están muy fuertes. Adolfito, ¿y el horario? Y con esta sopa, criolla, estos sopones, empezamos bien el viernes. Y el horario, Adolfito, a veces provoca cierta hora y por ahí te dicen, no, ya cerró. ¿Cómo es esto? ¿A qué hora? ¿Cómo es? De lunes a sábado. ¿Hasta qué hora están atendiendo? ¿De qué hora a qué hora? Porque de repente vienen y ya cerraron. Estamos atendiendo para el delivery de 11 a 1 de la mañana y al público de 12 a 1 de la mañana también. De mediodía hasta la 1 de la mañana. Así que hay sopa todo el día. 12, sí. ¿A qué hora? A las 11. 11 de la mañana. Hoy día esto es especial para nosotros en vivo, pero 11 de la mañana es abierto. Vengan a calentarse con esa sopa. No te me caigas, hermano. No te me caigas. Miren, nos vamos con este caldo de gallina que se ve con tu vida. Llévatelo, Adolfito. Buen provecho. Cárgalo nomás. Muchas gracias. Ya tenemos otro point más temprano en la chanfañita. Ahora estas sopas que se ven extraordinarias. Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo, por calentarnos esta mañana. Es momento, ahora sí, del Checho Ibarra y los deportes. Te toca. Le experto en sopas. Ven, 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 ahora sí. Gracias. Gracias.